A continuación vamos a hablar de una sorprendente reacción al último partido de Leo Messi contra el Nantes, hablaremos del posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el PSG, de lo último que han dicho sobre la lesión de Sergio Ramos y lo último de Marco Berratti tras sus críticas a los árbitros. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de la reacción del Kun Agüero tras el último partido de Messi con el PSG. La actualidad del PSG parece una montaña rusa, victorias que no convencen, otras que sí, resultados negativos y hasta una eliminación en la Copa de Francia que significó un punto de inflexión tanto para los jugadores como para los hinchas que se hicieron escuchar en el Parque de los Príncipes. La mala fortuna volvió a decir presente el último sábado por la Ligue 1. El conjunto de Mauricio Pochettino cayó 3 a 1 ante el Nantes y las críticas salieron una vez más a la luz. La revista L'Equipe volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de haberle puesto una calificación de 3 puntos a Lionel Messi en el triunfo ante el Real Madrid. En esta oportunidad el medio francés puntó a la pulga con 4 unidades y la polémica explotó de nuevo, ya que mucha gente se mostró en desacuerdo por el gran nivel mostrado por el astro argentino a pesar de la derrota ante el Nantes. Una de las grandes figuras que había manifestado su descontento con la equipa fue Sergio Agüero, quien reveló su postura ante los medios de Francia tras lo sucedido. Las revistas lo mataron, son unos giles, ahora voy a París y vengan, gaucho. Tenía una entrevista con una revista de Francia, agarré y les dije no, corta, había dicho el Kun en su canal de Twitch hace algunos días. El campeón de América no se quedó callado cuando se enteró del nuevo puntaje de la equipa tras la derrota del Paris Saint-Germain. Agüero no estaba enterado del resultado del equipo de Mauricio Pochettino y su reacción causó las risas de todo el estudio en TGS Sports. Otra vez perdió, de nuevo, pará, pará. Ahora le voy a decir dale Leo, dijo el Kun de modo de broma simulando una conversación con Lionel Messi. Parece que hay mucho de qué hablar, cracks. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y los contactos que podría tener el portugués con Zidane para jugar en el Paris Saint-Germain con Messi la próxima temporada. Zidane quiere fichar a Cristiano Ronaldo para que se una a su nuevo proyecto en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Así lo desveló este lunes el director de Oc Diario, Eduardo Inda, en su sección de exclusivas en el Chiringuito. El francés y el portugués consiguieron muchos éxitos juntos en el Real Madrid y el tándem podría reeditarse en el Parque de los Príncipes. Zidane, que será el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain y para su proyecto, quiere a Cristiano y le ha dicho que sí. Tiene el visto bueno de Messi y Neymar, que son los que se quedarán en el Paris Saint-Germain. Desveló Eduardo Inda en el programa deportivo que se emite en ella. Cristiano Ronaldo, que recientemente cumplió 37 años, está viviendo una temporada de altibajos en el Manchester United y no vería con malos ojos su llegada a París. Además, ese posible movimiento cuenta con el visto bueno de Leo Messi y Neymar, que ya han dado su aprobación a la posible llegada del delantero luso al Paris Saint-Germain el próximo verano. Vamos a hablar ahora de una entrevista que ha aparecido en Le Parisien con un ex portero del PSG donde no ha salido precisamente bien parado, Sergio Ramos. Las rotaciones en la portería del Paris Saint-Germain siguen siendo en estos momentos objeto de debate por los principales medios franceses. La derrota del conjunto parisino por 3-1 en el campo del Nantes generó varias críticas sobre Keylor Navas, que no tuvo su mejor partido contra el Escanaris. Jerome Alonso, que fue portero del Paris Saint-Germain durante varias temporadas, ha concedido una entrevista a Le Parisien en la que se ha pronunciado respecto a la rotación de porteros por parte de Mauricio Pochettino y también tuvo palabras para Sergio Ramos. De todos modos, si Mauricio Pochettino quiere elegir un día, tendrá que hacer lo que hacemos todos, que es sacar los datos de quién hace más y quién hace menos. Pero aunque sea el margen, ¿quién ha cometido más pequeños errores esta temporada? Navas fue expulsado contra el Nantes en la ida 3-1, tuvo un error en el gol en Lenz 1-1 y su salida en la premier gol contra el Nantes. Y, en contraposición, ¿cuál es el error más notable de Gianluigi, Donnarumma? En realidad tuvieron tantos partidos buenos como el otro, pero a pesar de toda la empatía que tengo por Keylor, es cuestión de ser honesto, Donnarumma tiene ventaja. Destacó Alonso respecto al debate en la portería. Respecto a Donnarumma añadió, ¿si tiene ventaja a Donnarumma para ser titular? ¿Con la ventaja de Donnarumma? Sí, incluso si hay punto de inflexión real para Gianluigi, y la gente no lo recuerda, pero yo lo recuerdo muy, muy bien, es que hace una gran mano en el partido de ida contra el City, pero Sterling no lo ve. Pero si Sterling hubiera estado de cara al partido, solo habría tenido que empujar el balón a la puerta vacía. Es una acción que pasó completamente desapercibida. Por una vez en su carrera, Sterling no cometió un error. Pero para mí podría haber cambiado muchas cosas, empezando por la campaña de la fase de grupos del Paris Saint-Germain. Pero esta acción no se cuenta a favor de Donnarumma porque no pasó nada. Así que en base a los hechos, los dos, tres partidos en cero por debajo de la media son más para Keylor Navas que para Donnarumma. ¿Será suficiente para decidir? No lo sé. Alonso reconoció que él sacaría a Keylor Navas de titular en la vuelta de los octavos de Champions contra el Real Madrid. Pondría a Keylor en la vuelta, porque sabemos muy bien cómo acabará en los próximos años. Es Gianluigi quien acabará siendo titular, pero a la vista de la temporada, del trabajo que ha hecho Navas y de la calidad del cambio, creo que sería injusto que no jugara en Madrid porque fallara el primer gol contra el Nantes. No es culpa de Keylor que se llegue al descanso con un 3-0 y una gran desventaja colectiva. El que fuera guardametas del Paris Saint-Germain también se pronunció sobre los problemas de Pochettino por las críticas y también tuvo palabras para la lesión de Ramos. ¿Os podéis imaginar el problema que tiene el pobre Mauricio con el problema de los porteros en un momento dado? Pues tiene dos fenómenos, en dos estilos diferentes y de dos generaciones diferentes. Así que se dice así mismo, ¿sabes qué? Están jugando tres partidos cada uno. Hasta ahora está funcionando. No me molesta. Hay que pensar que solo tiene que lidiar con Messi, que no avanza. Neymar que no evoluciona en cada dos partidos. Ramos, que tiene la lesión más larga de la historia de las lesiones. Los chicos que se han ido a la Copa de África. Y encima le ponemos otro portero y le culpamos de las rotaciones. En algún momento podría decir, pero chicos, dejad de molestar con estas cosas. Y ya para acabar, vamos a hablar de la citación a Marco Berratti por sus críticas a los árbitros. El italiano del Paris Saint-Germain, Marco Berratti, será convocado por la Comisión de Disciplina de la Liga Francesa tras las críticas que lanzó el pasado sábado al árbitro que dirigió la derrota de su equipo contra el Nantes. Según avanza la web del diario La Equipe, la Comisión Nacional de Ética de la Federación Francesa de Fútbol actuó de oficio para que el jugador sea convocado. Nada más terminar el partido contra el Nantes, en el que sufrieron la segunda derrota de la temporada 3-1, Berratti fue muy duro con el colegiado Michael Lassage. Los árbitros tienen que afrontar sus responsabilidades, porque a veces se ven nosotros. Dijo el centrocampista que se quejó de que no mostrara más amarillas a los jugadores rivales y castigara con severidad a los suyos. Las palabras de Berratti en la cadena Canal Plus, que retransmitía el encuentro, fueron secundadas por el director deportivo Leonardo. Hay tantas faltas a nuestros jugadores, pero él ha dicho que no, que es Neymar, es Mbappé, y por eso no pita, que es Messi y no pita, que es el Paris Saint-Germain y no pita, dijo. El Paris Saint-Germain se queja regularmente de que los árbitros no sancionan la dureza con la que algunos equipos rivales se comportan con sus estrellas. Tras este procedimiento, Berratti puede ser sancionado con varios partidos de sus... Por tanto, esto es lo que puede pasar con Berratti y estas son las últimas noticias del Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!